El departamento de espectáculos encabezado por Fidel Barrios se encuentra llevando a cabo en estos momentos una importante entrega de licencias a los diferentes puestos, comercios y principalmente salones de fiestas, los cuales antes no contaban y ya están pagando sus contribuciones. Afortunadamente para lo que son los contribuyentes y los dueños o encargados de diferentes giros, llámese billares, salones de fiestas o cibers, entre otros, pues para ellos es grato que se les estén entregando ya las licencias de funcionamiento de sus giros. ¿Verdad? Anteriormente no se habían entregado las licencias, esta es una administración donde ahorita ya estamos en la entrega, en una primera etapa donde ya la licencia viene recabada a la firma del presidente municipal, de la tesorera y de la síndico. Bueno, ya entramos en el proceso ahorita de estar entregando, vamos a hacer tres etapas donde tenemos que meter una segunda, ahorita ya está en firma las licencias, ya se nos entregó una primera etapa y bueno, afortunadamente estamos ahorita ya recorriendo lo que son comunidades y lo que es mancha urbana para hacer la entrega. El propietario del billar o del salón de fiestas o del cibers, estamos a algunos de ellos facilitando el venir aquí al departamento, tenemos la atención de nosotros ir hasta donde hemos también notificado y bueno, así como les notificamos que vinieran a hacer su pago, pues también estamos acudiendo para hacer la entrega de la licencia. En ese proceso de los 150 y tantos salones de fiestas, pues tenemos ahorita un 90%, 95% ya pagados, entre los que están dados de baja tenemos alrededor de un 2% de salones de fiestas que han dado de bajas, billares también han dado de bajas, pero también han venido a hacer su pago. En lo que son billares y cibers todavía estamos en el proceso de hacer el padrón lo más exacto que se pueda, pero también decirte que es la primera administración donde estamos haciendo padrones actualizados, donde había cibers, donde había billares que no habían hecho su pago, no habían pagado, ahorita están acudiendo a pagar, entonces todo eso gracias al trabajo que han hecho los inspectores del departamento de espectáculos. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.